Señores, bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Luis La Paz. Aquí tratamos acerca de bienes raíces en República Dominicana. Hoy les estoy mostrando un apartamento que tenemos en alquiler en el sector de la Jacobo McLuta. Esto no es cualquier apartamento, señores. Esto es un apartamento de lujo, de los apartamentos más lujosos en la avenida Jacobo McLuta, Santo Domingo Norte. Este es uno de ellos y se está alquilando un primer piso que les estoy mostrando en las imágenes, que cuenta ya con tres habitaciones, dos baños completos, medio baño de visita, dos estacionamientos paralelos, 120 metros cuadrados de construcción. Esto pues es su sala, comedor, cocina, una isleta central grande que ya la vieron, área de lavado, cuarto de servicio, gas común, una amplia área social donde tiene piscina, gimnasio, gazebo, terraza, la garita de seguridad 24 horas, pase de acceso, token de seguridad. Este apartamento está ubicado dentro de un complejo residencial de torres, torres de 9 y 10 niveles. Este apartamento está ubicado en el primer piso, tiene ascensor la torre, aunque como esté ubicado en el primer piso usted no lo va a necesitar y tiene su planta full. El costo de alquiler, señores, es de 40 mil pesos, mantenimiento incluido. Esto en dólares, les voy a decir rápidamente, son aproximadamente 730 dólares americanos por un apartamento, que actualmente esos apartamentos en el mercado se están vendiendo en 140 y 150 mil dólares americanos. O sea, que por un apartamento así, que usted esté pagando 40 mil pesos dominicanos de renta, es una ganga. Para las condiciones, porque esto es un proyecto, recordando, que no tiene más de tres años de construcción. Así que, ya ustedes saben, señores, si le interesa este inmueble, me pueden contactar al número que aparecen en pantalla o lo que aparecen en la descripción y inmediatamente agendamos la cita para mostrárselo cualquier procedimiento que usted necesite realizar. Si te gustó el vídeo, dale like y suscríbete para que estés al tanto de las oportunidades que subimos semanales. Subimos muchas propiedades a la semana, propiedades que pueden ser de tu interés. Muchas gracias.